El cohete se sale por encima del carrusel, y el niño ve desde ahí arriba. Era la atracción más atracionista de todas. El año pasado este lo pusieron en San Francisco. ¿Ya has visto el contrabajo, cómo toca, sube y baja, ahora cuando lo veas? Mírale, ¿lo ves cómo va haciendo con el palo? Se va moviendo, el niño va montado en él. El pulpo sube y baja. Está muy bonito, está muy bonito. Claro, no, está muy bonito. Son franceses. Y ya está. Asi que lo traiga.